Peñarol va a largo, le envió el canario, gol del canario, gol del canario Álvarez Martínez, le pegaron del fondo, se quedó parado Mauro Brasil, calculó mal Ferreira, fue a largo al canario Álvarez Martínez, que le saca a jugo una pelota prácticamente frontal sin intenciones, fue a buscar a espaldas de Ferreira, que calculo horrible, y el canario Martínez, picó y le pegó abajo contra el vertical derecho, no precisó pararla, hizo el efecto rasapte abajo, para dormir al fondo del arco, abre la cuenta Peñarol, gol analgésico en el campeón del siglo, Peñarol uno, cerro largo cero, el canario Álvarez Martínez, y estaban buscando nueve, che, fútbol once treinta, llegando a todo el país y el mundo, y ya lo había anticipado Peñarol, y ya lo quería Peñarol, y sabía que tenía que salir a buscar desde el vamos, la posibilidad del primer gol del partido, lo tuvo Peñarol, en offside fino, pero parece haber sido offside, y en esta no perdonó, centro largo, excelente, como pone el cuerpo el canario Martínez para ganar la posición, muy mal marcado por Ferreira, muy lenta la posibilidad de marca, se enfrentó a Guerre, se la cambió de palo rasante, por abajo entró el primero, gana el Mancha 1 a 0. Peñarol no quiere ninguna duda, en este partido de vuelta por Copa Sudamericana, gran pase, porque fue un pase, no fue una pelota larga, fue un pase, de Formiliano al canario, al aljón Álvarez Martínez, que cruzó la marca de izquierda, a la derecha le quitó la referencia a Brasil, lo perdió y le ganó la espalda, Ferreira le gana con el cuerpo, y define de primera, cruzado, gran gol, de Álvarez Martínez, el 9 de Peñarol, de acá, hasta cuando él quiera. 19 minutos, y hay tiro libre en la puerta del área, a ver qué pasa, esto honesto, y está Mauro Stoll, van a buscar el ángulo, más atrás la barrera dice Cunha, que marca la distancia correspondiente, a la pelotita, con este tiro libre a la pelotita, va a buscar el ángulo, atención, le va a pegar esto, está honesto para buscar el chanfle, la barrera más atrás dice Cunha, atención con esto, tiro libre en la puerta del área, va a buscar el ángulo, atención con esto, le va a pegar honesto, me da la sensación, va a buscar el ángulo zurdo, toma corta carrera, va a sacar el chanfle, le va a esconder atrás de la barrera, va a honesto, llegó Stoll, tiro al arco, gol, gol, golazo, golazo, cerro largo Mauro Stoll, a la pelotita le dije, y la colgó del ángulo, el chanfle bárbaro, la rosca justa, para ponerla arriba en el ángulo super izquierdo, voló Dabson para la foto, y la pelota muere al fondo del arco, y lo empata cerro largo, un déjà vu de la noche del Viera, estamos uno a uno. Fundo 11.30 llegando a todo el país y el mundo. Y tanto hablamos de que le falta Dorrego, de que va a tener la baja de Dorrego, de que Dorrego era el hombre encargado de la pelota quieta, Stoll desde el minuto uno, desde aquel partido en el Viera, cuando recién se presentaba como jugador de cerro largo, se puso abajo del brazo la pelota de aquel tiro penal, y en esta oportunidad fue de tiro libre, que rosca mamita, como la clavó en el ángulo, que bien termina ingresando ese balón, y atención porque hay alarmas de todo tipo y color, en el campeón del siglo, cuando Peñarol recibe un gol, generalmente le pega, y para el lado negativo, lo empata Stoll para cerro largo. Está todo bien con Schiapacase y con Cepelini, pero cerro largo contrató mejor que Peñarol para esta serie de la Copa Sudamericana, y lo demuestra el número 8, Mauro Stoll, primero lo puso de penal en el partido de vida, hoy con un tiro libre, terrible, comba terrible, la dirección en la que mete la pelota, quizás sin tanta fuerza, pero con todo lo demás que tenía que tener para poner el 1 a 1, cerro largo quiere pasar, complica Peñarol en el campeón del siglo. Bien hecho. Estamos 1 a 1, estamos viviendo la Copa Sudamericana, le pega Largo Ferreira contra el área, va a ganar que es el matcher, y unido con golpe de cabeza, le quedó para Enzo Borges, va contra Gargano, marcó Robo y se le llevó Gargano, va a salir en Balmota, 29 con 40 del primer tiempo, logra tocar sobre la tribuna de Vini, vino para Giovanni González, arranca sobre el callejón de Vini, va de la punta al medio, hace más Giovanni, va a tocar hacia adentro, vino para el Canario, abierto va Facultor, y va a disparar el Miguel Beniro, y se va a quedar con ese atarando, pero, hace más Torre, va hacia adentro, le pega, hace más Torre, le pega, hace más Torre, le pega, ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol Facu Torre! ¡Golazo de Peñarol Facundo Torre! El pícaro arrancó su la derecha, recortó hacia adentro, lo sacó de acción a Facundo Rodríguez, lo dejó mal parado a Mauro Estorre, y le pegó abajo contra el vertical zurdo, hizo de momia a Guerre, que quedó parado, y la pelota fue al fondo del arco, para poner el segundo de Peñarol, un disparo bárbaro abajo, inatajable, Facu Torres, le puso magia, lo gana Peñarol 2 a 1. ¡Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo! Y en el día de su cumpleaños, fue, hizo los mandados, horneó la torta, sopló la vela, cortó la torta, la comió, y de zurda la metió allá abajo, señores. ¡Qué calidad la de Facu Torres! ¡Jurdo como poco, pero de todas maneras se hizo el espacio para buscar el camino y encontrar la ventaja para Peñarol. En los peores momentos del año de Peñarol, no recurrió a la experiencia, recorrió a lo mejor de su cantera, el mejor de su cantera hoy es Facundo Torres. Agarró la pelota por izquierda luego de una buena salida de Peñarol del embudo, que tiene Cerro Largo en el medio de la cancha, encaró a Emanuel Beltrán, encaró a Ferreira, se metió para adentro y sacó un zurdazo que no vio nadie llegar, nadie la vio, ni siquiera Washington Aguerre, 2 a 1 gana Peñarol, y empieza a eliminar los fantasmas que había recibido en la mitad del primer tiempo. Alargo en el medio del mono Maxi Pereira, va cerrando el camino Ferreira, se va a quedar con el 0-22 del primer tiempo, Peñarol 2, Cerro Largo 1, marca Trinave, puso el cuerpo, se quedó con el chalobro, tocar para la entrega de primera para Facundo Torres, y está atacando Peñarol, va a encontrar el nombre para el camino de Peñarol, se va a quedar con el 0-22, va a sacar el centro, el canario, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol el canario, el canario Álvarez Martínez, pensó Facu Torres, fue al fondo Piquerez, que hizo el desdoble justo, sacó el centro al corazón del área, y ahí estaba el canario Álvarez Martínez, con la caña al hombro, para tocarla al fondo del arco, y poner el tercero de Peñarol, que es un aluvión contra el arco de Aguerre, el canario Álvarez Martínez, para que la noche empiece a ser oro y carbón, toda la capacidad goleadora, y seguían buscando nueve, ¡acá estoy! dice el canario. ¡Fútbol 12.30, llegando a todo el país y el mundo! Pero otra vez una actuación deluxe de Facu Torres, haciendo la diagonal de derecha a izquierda, cuando aparece suelto en todo el frente de ataque Facu Torres, puede ser de lo más complicado siempre para el equipo rival, pero ni que hablar, que no es solamente eso, sino que también hay que tener una cuota goleadora dentro del área, excelente como levanta la cabeza Piquerez, como lo encuentra bien posicionado al 19, que ya en el primer tiempo encuentra el segundo personal, el tercero para Peñarol, que continuará la subamericana. Pésimo retorno del conjunto de Cerro Largo del medio de la cancha, agarra la pelota a las espaldas, Facu Torres a la derecha, se tira hacia la izquierda, ve llegar a Piquerez, arrastra además la marca, de Mauro Brasil llega solo para mandar el centro, y ahí aparece otra vez el canario, el águila, el halcón Álvarez Martínez para poner el 3 a 1, una ubicación y una precisión para atacar, tiene este número 19 que lo puede poner en lo más alto de Peñarol, hasta cuando él quiera, hasta cuando él quiera irse, puede seguir, 3 a 1 Peñarol, difícil de remontar para Cerro Largo. Y está atacando otra vez Cerro Largo, vino hacia adentro, marca Bacana en el fondo, le va pegando Largo a la mitad de la cancha, le vuelve con Gorda de cabeza, sacando a Mauro Brasil, vino sobre el círculo central para Stoll, Stoll logró tocar para Echeverry, cruza la frontera a buscar Cerro Largo contra el arco de Dabson, lo que nos pega en el 3 a 1, somos fútbol 11, llegando por aire a todo el país como siempre, mañana estamos con Torque y Fénix, viene sobre el sector derecho, ataca buscando otra vez Dorrego, buscara el ruido hacia de fondo, marca, marca sacando, pica en el espejo hacia adelante, le dejó Gorda, le quedó Hamilton Pérez sobre el círculo del 8, parado sobre la tribuna general, el sol tocó para Stoll, Stoll de primera sacando, sobre el sector derecho vino Pará, que va a ser sacando Lúñez, marca robando y se va a pagar el primer compañero, y vino sobre el sector izquierdo, y acá nace el póker, se va a quedar con ella el general Martínez, marca Mauro Brasil a media, le quedó para Terán, el rebote, gol, gol, gol de Peñarón, gol de Peñarón, Terán se la llevó apuesta, en definitiva el zaguero de Cerro Largo, y definitivamente baja la parciana, va a seguir en Copa Sudamericana Peñarón, fue al fondo Facu Torres, notablemente Piquerez que robó, en la última línea que fue, que corrió, que tocó para el canario Álvarez Martínez, que lo esperó a Terán, que enganchó a Anteaguerre, se la fue a devolver, y se la termina llegando apuesta, me da la sensación que Ferreira, se la lleva apuesta, y la pone al fondo del arco, para poner el póker de Peñarón, que va a seguir de Copa, Fútbol 1230, llegando a todo el país y el mundo, nada de Martes 13, en el campeón del siglo, nada de eso, parece que le habrían abonado, aquella que fue a hacer los males, allá en los aromos, y Peñarón, se sacó toda la mufa de arriba, hasta de Carambola, gran jugada de Piquerez, dos cierres de Piquerez, muy importantes en la jugada, el primero sobre la línea final, y el segundo ahí, al lado de su entrenador, con suerte también, se termina llevando la pelota con el pecho, la hace muy bien, encuentra muy bien, a Terence, que ganó la posición, y cuando fue a definir, se encontró, con ese gramito de suerte, que también tenés que tener, gol en contra de Ferreira, el cuarto de Peñarón. El que está viviendo martes 13, es exactamente Ferreira, primero pierde la marca contra Álvarez Martínez, luego también, termina con este gol en contra, gran jugada de Peñarón, por izquierda necesitó de tres jugadores, dos recuperaciones, una en fase de ataque, una en fase de transición, de Piquérez, que es un tractor, se lleva la pelota, por izquierda conecta, con Álvarez Martínez, que ve llegar, a Terence, se enfrenta a Guerre, la pelota rebota, en Ferreira, que está en uno de los peores, partido de su carrera, 4 a 1, Peñarón, y dale un beso, Cerro Largo.